Hasta la CST llegaron dueños de mototaxi para denunciar que el Irtragma les retuvo sus vehículos con el cual laboran y son alrededor de 8 unidades y afirma que no les han dado respuesta. Nosotros queremos que los regresen nuestras motos, porque ese es nuestro medio de sobrevivir, porque no tenemos otro medio. Yo a mi edad, yo tengo 70 años y ya nadie me da trabajo, pero con eso yo me defiendo para mantener a mi familia. Voy sobre de 5 meses de que me la detuvieron y no me la han regresado. Lo que pasa es que usted sabe que nosotros lo que queremos es conseguir el dinero para nuestra mantención, ¿verdad? Entonces, lo salimos un poquito del sector donde debemos de andar nosotros, ¿verdad? Y entonces, Irtragma estaba allí. Desde el sindicato solamente tenemos una, fue quitada aquí afuera, afuera de la CST. Andábamos en movilizaciones porque teníamos previo un evento y entrarme en la esquina la quitó. Solo se pararon, se bajaron, no se identificaron y quitaron la moto. Roberto González afirma que solicitará una respuesta al Irtragma y también se le enviará un documento al presidente de la República. Han habido conversaciones, han habido intentos de buscar el diálogo, no se ha podido cristalizar con el propósito de que les retornen, les regresen esas unidades de transporte porque de eso viven ellos y su familia y sus hijos. De ahí consiguen el pan de cada día. Pues nosotros estamos llamando a las autoridades, de manera fraternal, pero estamos llamando a las autoridades a que demuestren su voluntad de diálogo, como lo ha manifestado nuestro presidente, y que se pueda convocar entonces a una sesión de trabajo con las personas involucradas y afectadas con esta retención de estas unidades de transporte en el Irtragma y que podamos llegar a un feliz término para que lo más pronto posible se les pueda restituir esta situación a los prestatarios del servicio de transporte de las caponeras, Noticias 12, Darlen Tellez.